Hola amigos, les saludo Rebeca, una vez más de su plena de costillo, nos hemos venido a la bella y clara de la ciudad de San Fernando Sula, en esta oportunidad estamos en residencial Vía del Este, vamos a pegar cuatro habitaciones, esta clienta muy inteligentemente nos asignó esto de nuestra pasión que lo conocemos como Aníbal Tero, ella dijo yo paso muy ocupada, además no sé ni nada de corazón y me encanta sus proyectos, sigo todas sus redes sociales y yo sueño con ustedes los mejores en sus casas, en esta oportunidad estamos en la habitación de ella, todo lo que es inmobiliario, camas, cortinas, cortineros, ropa de cama, al 100% tiene nuestra tienda, todo lo que es cabecerla, los inmobiliarios fueron elegidos en color tema, por sus hijas, por su esposo, por ella, ya que después nosotros trabajamos como inmobiliario de la bebida vamos a trabajar cabecerla, en este caso ella dijo ve, cortinas bellas que en nuestras tiendas van a encontrar diversos tamaños, colores y texturas, vamos esta es la habitación de las niñas menores, vamos a trabajar con dos camas matrimoniales, cabeceras, camas y colchones y bellas decoraciones y tiene dos bellas adolescentes que también confiamos en nosotros, quiero que aprecien que cada una de ellas tiene el color asignado, el hierro, todo lo que es monillera y cabeceras, aprecien todo lo que traemos para ellas, rodapié, protectores de colchón, sábadas, almohadas, cortinas y sin dudas nuestra fina y conocida ropa de cama, calidad de primera, y quiero enseñar el cuarto y último que es de la barra de gente, en esta oportunidad de esta bella es quien se necesita la capilla, cabecera gris ya saben que nuestro servicio es totalmente gratis, nosotros nos movilizamos, medimos, le orientamos que con colocar todo lo que le damos con toda la instalación el producto, el cliente solo paga la mercadería que nosotros usamos esta casa, le di una llave de la mujer, a ella y a ella me la pasaba y me dijo, bueno, yo voy a la policía de la niña y nosotros vamos a la obra ¿Quién está listo para ver este gato? ¡Nombros! en esta oportunidad trabajaremos con cortinas de paquete, tenemos en diversas alturas en esta oportunidad como el cliente te contaba con un aire en la parte superior, no ocupaba las más altas que son de 2.60 en esta oportunidad vamos a usar de las de 90 pulgadas de lado y quiero que aprecien nuestros cortineros con el conocimiento que tenemos dejando todas las especificaciones de separación al lado para que buscan más grandes y más vistosas nuestras cortinas que tengas un lector de cortinas que nos acercie a la derecha y en esta oportunidad de cerrar que era lo mejor que se estén lejos o mejor que sólo se acuerda y los carros que superan más altos y luego conozcamos lo mejor y luego conozcamos los cortinas que se consignan y luego conozcamos los cortinas que se acuerda y luego conozcamos a hacer ¡Nombros! Y luego conozcamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto le propusimos y sin duda aquí la clienta ni sudó. No hizo nada más que pagar y no tiene ni idea del calor con el que hemos estado y estoy a chorros. Gracias a Dios ya terminando. Le vamos a presentar las cuatro habitaciones que tenemos. Este es el cuarto principal y vamos. Miren sin duda alguna cómo este proyecto quedó súper bello agregando nuestras finas piezas, todo lo que es cabeceras, hechas a la medida. Estas son dos niñas menores de edad que comparten habitación y ya dijeron que haremos rosado. Y nosotros pues claramente cortinas, cortineros, cabeceras, lo que es camas y colchones de la marca Silly americana, 10 años de garantía y todo lo que es la calidad en ropa de cama. Quiero que aprecien que no solo es comprar, es saber qué comprar y la calidad de nuestros productos es una garantía inigualable. Si habrá algo que es característico al oír nuestra marca de costilo es la calidad de nuestros productos. Sin duda, aquí van a encontrar variedad y calidad en un solo lugar. Les ofrecemos nuestras camas. Todas estas camas, tenemos camas americanas, tenemos desde el segmento medio, medio alto hasta lo top. Aquí van a encontrar la mejor calidad. Y miren cómo realmente si ustedes invierten en unos colchones, tienen que invertir en un protector de colchón para garantizar la vida útil de sus colchones. Miren por favor, sin duda, algunas. Miren, esto me encanta. Buena distribución, proporción y la mejor calidad. Vamos pues. Les cuento que esta mi clienta tiene cuatro nenas. Estas son las más pequeñas y tiene dos lindas adolescentes. Que ella, una de ellas me eligió este color que me dijo que iba a trabajar con la paleta de los colores izquierda, verdes, beige, cafés. Y esto es lo que les propusimos. Miren qué bello. Cada una eligió el diseño, el color, el tamaño. Nosotros solo escuchamos y venimos a representarlas en cada una de ellas. Estas son adolescentes. Quiero que aprecen qué lindo. El color que me encanta, que es súper sobrio. Y proporción. Ustedes pueden ver que tenemos bien definidas y marcadas las áreas de circulación. Y este espacio me encanta. Aquí trabajamos con camas queen, con las niñas, dos matrimoniales y la habitación principal con king inside. Vamos con la otra. Miren, por favor, me encanta. Usamos cortinas bellas. Me encanta. Tenemos variados colores, diseños. Y nosotros nos encargamos de todo lo que es la instalación. Y con el conocimiento que tenemos, ya sabemos a qué altura y cómo colocarlo al cliente no hace más nada que pagar la mercancía. Esta clienta, esta clientecita bella, ella se fue con los tonos grises y ella me dijo, me encanta el morado. Y nosotros quisimos ofrecerle este servicio. Miren, el servicio de asesoría de costillo es lo máximo. Se los recomiendo. Si ustedes no tienen el tiempo o el conocimiento, nosotros al medirle sugerimos al cliente qué comprar. Y le ayudamos con la selección y la distribución de todas estas piezas. Y lo bueno es que el cliente solo paga la mercadería que elegimos. Y obviamente con el presupuesto que nosotros le hicimos ya, el cliente ya sabe cuánto pagar. Nosotros nos encargamos de toda la selección, el montaje, el cliente, solo paga la mercadería. El servicio es totalmente gratis y lo bueno es que como yo les menciono en cada video, nuestro conocimiento hace la diferencia. Aquí no estamos inventando o al azar solo poner una ropa de cama, poner un colchón. La idea es que todo esté bien proporcionado en color, en tamaño, en diseño. Espero que les haya gustado este proyecto, el cual amé. Gracias a mi bella clienta por confiar en nosotros, por preferirnos y hacernos venir desde Tegucidad, Pasta, San Pedro, Zula, el cual disfruté. Y que en nombre señores, las otras áreas de la casa también van por nuestra cuenta. En las próximas semanas regresaremos por las áreas sociales de ella. Así que les recuerdo que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Sistos como arroba de costilo HN. Ahí van a disfrutar de cada uno de nuestros consejos y de nuestros variados proyectos semanales que publicamos. Si les gusta cada una de estas mercaderías o muchas más opciones, tienen que visitar nuestras tiendas. El Tegucidad, Pasta, San Pedro, Zula y la Zeta. Les habla Rebeca y los veo semana semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!